Hola Diego, cuéntanos un poco qué tal las sensaciones de pretemporada, qué tal el equipo. Muy positivas, muy contento con el esfuerzo de los chicos, muy contento no solo con el trabajo colectivo, sino con el individual de ellos, incluso construir un equipo sólido. Llegamos poco a poco, nos falta jugadores por llegar, también estamos trabajando en ellos para que lleguen cuanto antes, hay que ser conscientes de nuestros medios e intentar que, aunque queramos fichar unos jugadores, para nada se salga del presupuesto que tenemos, que es muy bueno. La verdad es que estoy contento, pero tenemos que seguir trabajando para subir nuestro nivel cuanto más mejor. ¿De cara al partido de Plasencia contra Cáceres cómo lo afrontáis? Bueno, un partido de pretemporada que llevas muy cargado físicamente, porque es el momento de hacerlo, pero que quiero ver cómo los jugadores compiten, no es lo mismo entrenar que competir. Y nos da igual contra quien sea, nos tiene que dar igual, tenemos que tener un respeto máximo, si jugamos contra el Cáceres, contra el Valladolid, contra Real Madrid y contra el Barcelona. Para nosotros tiene que ser lo mismo, porque siempre que juguemos tenemos que dar lo máximo. Entonces espero eso del equipo y quiero también ver y evaluar lo que estamos entrenando, a ver cómo nos sale, cuál es nuestro nivel y buscar, pues es un medio de buscar aspectos para mejorar, para saber dónde estás, pero bueno, lo del equipo es que al menos juguemos al 100% del partido.